Vamos a ver cuánto pesa la gorra. El pesaje. ¿Por qué me monto siempre más faena? Es otro trabajo para Cygnus, que hoy se va a convertir en instalador. Estoy cao, es que no puede ser. Me quiero irte a México, por favor. Que estas cosas no pasan ahí. Bueno, montando algo que no sabemos muy bien cómo se monta. Parte 1. No me pongo la primera. No mames, ¿en serio? Me cago en todo el día. Vale, comprobado. Creo que no me puedo duchar. Ay, no me lo creo. Muy buenos días, familia. Muy buenos y tempranos días. Hoy nos ha tocado madrugar un montón porque tenemos veterinario a primera hora con Greyshiny y es un día muy importante. Tenemos que dejar claro el alojamiento de Ciudad de México. Ayer estuvimos hasta altas horas de la madrugada y no pudimos aclarar nada. Mandamos varios mensajes a varios alojamientos que tenemos pendientes de que nos contesten. Así que hoy probablemente ya tengamos alojamiento. Cruzo los dedos, por favor. Cruzo los dedos. No es tan fácil porque al final son tantos meses que nos vamos a quedar ahí que en Airbnb no es tan fácil encontrar. Pero antes vamos a ver si esta chica está ya buena. Le falta una vacuna que le acaba de caducar. La rabia. La rabia que le caduca a los dos años. Y vamos a aprovechar y le vamos a hacer un check-in completo, análisis de sangre y todas las cositas. Que sepáis que aquí en España los perros de su categoría tienen que llevar bozal y correa de máximo metro y medio sin que sea extensible. O sea que es obligatorio. Más un seguro, una licencia. Seguro, licencia y solo la puede pasear la dueña. Si no, multa. Exacto. Ah, agárrame que voy a ponerle todo. Para que vean. Para que vean la de cosas que se tienen que hacer en Europa para tener este perro. A ver, lo primer. El primer collarcito. El de las pulguitas. Ahí está. El del localizador. Muy bien, Gracie. Vas a salir en sociedad. Bueno. Ahora sí. Después de que la pobre Gracie ya lo coge todo. 40 collares. No se lo voy a poner. El más seguro, que es como de cuero fuerte. El bozalito, el de las pulgas y el suyo de casita. No se lo voy a poner todavía el bozal, porque parece Aníbal Lecter. Pero la vamos a meter al coche y antes de bajarla se lo pondremos. ¡Vámonos! Ojalá salgan todos los análisis. Sí, seguro que sí. Ya verás. Preparando a Aníbal Lecter. Aníbal Lecter. Desde luego sí que lo parece, miren. Pero bueno, le hemos comprado este bozal, que es como de los más anchitos, que permite abrir la boca y todo. Y es de los más seguros también para ella. Nos vamos a Nandito, porque hemos aparcado, como se diría, al quinto caño. Eso, Gracie. Miren, miren. Saliste en sociedad. Vale, ¿vamos para allá? Vamos a ver a Marcos, va. Él con este bicho siempre es una... Sí, y no le gusta nada el bozal a ella. Da igual que se lo pongamos siempre. Miren esto. Parece que llevemos, yo qué sé. Y vais a ver cuando se cruce con otro perro. Eso sí que es lo emocionante. Sí, eso sí va a estar divertido. Yo me voy a morir en cualquier momento. Porque es muy buena, hasta que me ha tocado. Aunque os sorprenda... Cuidado, cariño. A este bicho lo paseaba yo. Pero ahora como que no, la verdad. Porque no hay fuerza, ¿eh? No hay fuerza para agarrarla. Vamos a ver cuánto pesa la gorda. El pesaje. Sí, sí, sí. El pesaje, Grace. A ver cuánto has engordado. A ver, sube la. A 10, 3, 1, ahí, ahí, vamos, ahí. Sí, sí, ándale. Hombre, pero si pones la pesta en 35, 36. ¿36 kilos? Sí. Guarda, pesa 36 kilacos, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿36? Sí. Que te van a sacar sangre. Te van a picar. Mira, pon tu cara al lado. Es igual de cabezona que tú, ¿eh, Chris? Hombre. ¡Caíste! ¡Eso! Pero como es que se puede ser tan buena. ¿Eh? Es súper buena. Sí, sí. Te lo haces eso a pitufina y estaría llorando un mes y medio. Por supuesto. Como buena perro pequeñita, tiene que armar escándalo. Tú, así, te quita la buena, a la tuya. Para hacerse notar. Muy bien. ¡Hala! No se entera, ¿eh? No. No se entera, tiene la piel que parece cuero. Es una caquita, ¿eh? ¡Uf! Vamos a tirarla abajo para que más se les quede. He dejado los dos a verneros limpios. Carmen les ha puesto comida aquí y ahí. Y me ha dicho que tienen un escarabajo o dos. Sí. Y yo siempre con cosas en casa, ¿eh? Miren, es que aquí también tienen como su zona para comer. Y mira, los he visto aquí. ¡Van, qué chulos! También tienen escarabajos. Están aquí guardaditos. Hostia, qué calor. Wilito o Chloe, no sé quién eres. Pero nos vemos, amigo. Ha sido un placer. Son súper simpáticos. No me lo he esperado. Puedo ver que Carmen tiene toda la cara negra. Por eso me está mirando todo el mundo. Eso es de la pu... puerta, tú. Del coche. Que no hables mal. Más vale que te calmes. Se me ha quitado ya. A ver. Es como los niños. Me he mojado el dedo. Vale, a ver, mira, ve. Bien. Vale, no lo he captado en cámara, ¿vale? Pero este no estaba enchufado. Cris lo ha enchufado ahí. Le digo a Cris. Ahora desconectas todo, todo, todo para enchufarlo. Probarlo, a ver. Estamos mirando algo que no podemos comprar. Porque miren, este consume poco, ¿vale? Pero miren esto. O sea, qué locura de consumo es este. O sea, en frío 3.500 vatios. ¿Qué me estás contando? Es lo que fabrican mis placas solares en un día. Literalmente. No podemos mirar esto. Cargo la energía solar. Uy, qué me lo cargo. Hostia, qué frío, ¿eh, cariño? ¿Sí? Sí. Ay, no mires más estas cosas. Pero, ¿qué tipo de basura de la teletienda han puesto aquí? O sea, este aparato que se enchufa así. O sea, el enchufa, imagínense, que lo van a meter así. Y le va a quedar. Esto aquí consume 400 vatios. Y aquí la gente está feliz porque lo pone al lado y está caliente. Exacto. O sea, miren, o sea, mira la niña ahí comiendo con la mesa. Tú imagínate, tiene frío. Enchufas esto en tu casa y ya no lo tienes. Pero, ¿esto qué tipo de basura? De hecho pone, así como se ha visto ahí, gira, gira. Visto en televisión. Literal, es de la teletienda. Es literal un artículo de la teletienda. ¿Cuánto vale ese artículo del infierno? ¿Cuánto vale? No lo sé, ni lo pone. Lo pone, mira. Tengo curiosidad. No lo pone por ningún lado. Pero miren, o sea, qué cosa más rara. Tú lo entiendes aquí y se supone que estás igual de feliz que esta señora oficinista. Aquí. No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, bueno, podemos cantar la canción de viva nuestro instalador, instalador. ¿Por qué me monto siempre más faenas? O sea, me acabo de dar cuenta que esto que acabamos de comprar es otro trabajo para Cygnus, que hoy se va a convertir en instalador de helicóptero, si voy a decir yo. Eso es un ventilador de techo. Ay, así me gusta. Instales cosas. Todo lo que hemos hecho hoy y todavía no hemos comido. Oye, pero que te he dado de almorzar en el súper. Un bocadillo medio muerto. De jamón. Hola, vi. Uy, han destrozado aquí cosillas. Hola, vi. Hola, vi. No te entendí ni verga, no es inglés. ¿Qué pasa? Familia, estoy en casita. Tengo a Nerea y a Carmen reaccionando en el setup y yo me he venido a instalar por sorpresa el ventilador. Ahí va. Esa es nuestra luz antigua. No sé si la veis. Ahí va. Y tengo un estropicio en la cava. ¡Tachán! Tengo 200.000 piezas. De hecho, esta pesa yo no pensaba que pesase tantísimo. Pero claro, es un ventilador que mueve una barbaridad de aspas. Así que pesa por lo menos 10 kilos. Y claro, o hago bien los agujeros para que no se caiga. O, miren qué pedazo de tornillos. Son cuatro tornillos. Tengo que agujerearlos y meterlos aquí. Esta es la base de hierro que va. Y después de la base de hierro ya tengo que poner todo lo demás. Pero lo tengo que sujetar bien porque al fin y al cabo, justo debajo, dormimos nosotros. Lo he montado todo. Tengo un estropicio. Os voy a poner en cámara rápida y vamos a ver si me apaño. Hace un calor terrible. Yo me muero. Tengo unas ganas de volver a México ya. Por cierto, me acabo de fijar que Carmen utiliza de tenderete de calcetines nuestra ventana. Esto no puede ser. A ver, os voy a colocar en este tripi de aquí. Ya tengo las herramientas. Perdonen por el desastre. Todo se arreglará cuando se termine. Me he traído un super cable para que me llegue. Y ahora vamos a apuntar al cielo. Esa es nuestra primera víctima. Tú vas a morir. Familia, se pudo. Ya quité la caja y tengo que decir algo del Chris del pasado. Si me he sorprendido del tamaño que tenían estos tornillos, los que puse yo solo para esta lámpara sí que eran grandes. Eran unos tarufos increíbles. Mira, menudo pedazo de tornillos que le puse. Esto sí que no se iba a caer, ¿eh? Eso da un poquito para quitarlos porque no he podido cortar la luz ya que siguen grabando las chicas y no quiero apagarles la luz ni nada. Así que lo estoy haciendo con mucho cuidado, intentando que no me dé la corriente pero con los cables pelados. Y quería decir que así como el Chris del pasado lo hizo muy bien y era muy previsor con los tornillos, no era muy preciso porque miren cuántos agujeros hice para colocar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ahora le voy a hacer cuatro más. Vale, familia, he venido a ver qué tal porque yo estaba con Neria reaccionando y se ve que Chris tiene un problema bastante grande porque aquí arriba lo han diseñado de tal forma en el que un aparatito que tiene que ir encajado no encaja. ¡Uepa! O sea, es una cosita negra ahí arriba que supone que tiene que encajar por ahí y no encaja porque sale un cable de aquí que hace que haga tope. Entonces, pobre Chris está, bueno, sudando, empapado. No tenía el ventilador porque lo tenía yo. Y está lidiando un poco con la situación de a ver cómo solucionamos esto porque desde luego se tiene que complicar, ¿eh? Miren, miren. Ope, pero es que yo no entiendo por qué hacen las cosas así, tío, de mal. O sea, es obvio que no va a caber. O sea, esto lo han hecho para que quepa pero no va a caber. No cabe por esto. O sea, esto en teoría va aquí encajado, así. Y obviamente cuando no hay nada pues sí que cabe. Pero no cuentan con que el cable sale por encima y gira. Este. Entonces, esos centímetros o milímetros son los que hacen que no entre de ninguna forma. Y no se pueda cerrar la caja. Y lo he probado de 20 maneras, tú. Y no hay manera. Algo tan sencillo que ya lo tenía montado. Me está complicando una barbaridad por esto. El problema es que no puedo poner ese antes y este después porque primero se mete. Y luego se encaja lo otro, ¿no? Claro. Te saltó en la cara. ¡No! Me estás vacilándome tú a mí, ¿eh? Quieres pelea, ¿eh? ¿Quieres que te mate a chingadaso? Vaya, creo que quiere pelear. Tío, encima se me parece. Y si hago un poquito de palanquita. Si es que si levantas justo estás levantando la punta. Ahí. Y ahora al otro lado. No, no, no. Más hacia el otro lado. Así. Y ahora hacia el otro lado. Ahora hacia el otro. Entra, puto. Es que no entra. O sea, ¿qué mierdas fabrican? ¿Quién fabrica estas cosas? No las ha montado en su vida. ¿Eh? Cari, cari, que me caigo. Mi amor, por favor, no me compliquen más las cosas. He pisado una cosa. He pisado la luz. No me compliquen más la vida, por favor. Hostia. Madre mía. Ahora sí, estoy grabando, cariño. Tía. Al final lo pude hacer a puñetazos. Y ha funcionado. Chingadazo. Y la luz. ¿Te imaginas que necesita una bombilla? No. Si le cae un cable ahí. Espera, oye, ¿ese cable dónde se enchufa? Te digo que a esta mierda le faltaban cosas, creo yo. Porque me dice que enrosque esto así y el alumno va a ir mágicamente. Cariño. Cuando tenga que montar el cuarto del bebé me voy a morir. No hay tantas cositas. De hecho, no hay nada para montar como tal. Coño, pues esto es un ventilador. Por favor, si debería ser lo más fácil del mundo. ¿Qué te pasa? Es que no hay pilas. ¿No hay pilas en la caja? No, no hay pilas en la caja. ¡Oh, de miel! ¡No! ¡Maldición! Mamá, por favor, cálvanos. Mamá Cignus nos va a salvar. Dios, si no le quito a un mando de televisión las pilas y no vemos la tele, pero tenemos aire. Dios. Luego habrá que limpiarlo un poquito porque, claro, de mis manos de mierda, de toda la mierda de la mierda, es lo de la mierda. Estoy muerto, estoy cao. Es que no puede ser. Me quiero irte a México, por favor. Que estas cosas no pasan allí. Allí llego y ya están las cosas montadas. No las tengo que hacer yo todo. Apago este aire. ¡Y se hizo la luz! Ay, no, que hay que enchufar esa primera. ¡Y se hizo la luz! ¡Oh! Apágate. Enchúfate. Enchúfate. Apágate. Hace las aspas. ¡Érase un tornado! ¡Dame tu agua en frío! Lo puedes subir hasta el tope. El 6, ¿no? Hostia, sí que se nota que se está moviendo el aire. ¡Sal volando! Y ahora tengo que incinerar la cama porque la hemos echado toda. No, ahora cambiamos las sábanas. Bueno, cariño, este es el ventilador. Todo el viento queda esto. ¿Te está dando viento? ¿Poco, no? Poquito. Poquito. Pero yo creo que por la noche igual se nota más, ¿no? ¡Qué! ¡Somos pobres y no vamos a tener un aire! ¡Qué pinches placas solares, eh! Bueno, se nota, cariño. Yo creo que por la noche se nota. Y si no, no pasa nada porque en dos o tres semanas nos vamos a meter.